Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Overwatch 2 y lo que os voy a explicar aquí pues es un poco la interfaz del juego y también un poco en partida cómo funciona Bien, esto es la interfaz, es sencilla, para jugar el juego solo tenéis que descargarlo de Battle.net, no hace falta más una cuenta en Battle.net por supuesto y ya estaría Si ya teníais el Overwatch 1, el Overwatch, pues vais a seguir con vuestro progreso entonces no os preocupéis, pero si no, pues empezáis de cero y ya está, todo perfecto y maravilloso Bien, esto es la interfaz, las cositas más importantes están aquí, que es desafíos, que son misiones tenéis dos tipos de recompensas, uno que son objetos, cosas en concreto, por ejemplo, pues aquí tenemos títulos por aquí tenemos personajes, los personajes consiguen aquí, simplemente es jugando luego hay otros que te dan, pues otras cositas, por ejemplo, aquí tenemos iconos y luego tenemos una segunda recompensa que es experiencia esta experiencia nos sirve para aumentar el pase de batalla, que el pase de batalla lo tenemos aquí según vamos aumentando el nivel del pase de batalla, pues conseguimos diferentes personajes actualmente si compráis el pase de batalla, aparte de otras recompensas tendréis acceso anticipado, esto es muy importante, anticipado a este nuevo personaje, a Kirito pero es un acceso anticipado, ¿qué quiere decir esto? quiere decir que este personaje va a salir de manera gratuita en un tiempo, creo que eran dos temporadas, que no sé cuánto será básicamente pero bueno, la temporada 1 dura 58 días, así que supongo que la segunda ya sale que es básicamente dos meses, en dos meses ya podéis jugar a Kirito de manera gratuita así que no os preocupéis por lo demás, nada, tenemos diferentes recompensas y quien quiera comprar el pase de batalla, pues lo compra mi recompensa es, mi recomendación es que primero hagáis las misiones y luego, a final de temporada, cuando pasen los 60 días o por ahí si os interesa comprarlo, pues lo compráis pero si no, tampoco hace falta básicamente así veis cuánto conseguís desbloquear a lo mejor no jugáis y no desbloqueáis nada el precio del pase lo tenemos aquí, que es comprar el pase simplemente mil fragmentos y el premium más 20 niveles extra podemos directamente de golpe comprar 20 niveles, pues son 2200 lo que es en euros, pues 1000 son 10 euros y 2200 son 20 euros o sea, por 10 euros tienes el pase y por 20 euros te dan 20 niveles extra así que bueno, para quien juegue, pues tampoco debe necesitarse comprar los 20 niveles pero ahí está que más cositas comentaros, que más cositas comentaros de por aquí nada por aquí nada, bueno aquí tenemos parte social, podemos añadir amigos ver la gente con la que hemos jugado recientemente para añadirla y gente que tengamos en Battle.net también nos aparece por aquí luego aquí tenemos el perfil, que podemos desde aquí ver perfil personal perfil personal tenemos varias opciones para llegar al mismo sitio y aquí pues tenemos nuestro perfil lo que llevamos de tiempo jugando lo que hemos jugado con cada personaje diferente, todo un poquitín por ahí diferentes cositas, diferente información nada, no hay mucho más que decir lo vais viendo, mejores momentos vais viendo un poquitín todo para editar cositas, pues es en personalización podemos poner diferentes iconos tarjetas con nombres y títulos de jugadores luego tenemos tiendas la tienda son puros cosméticos pero bueno, tampoco es algo muy muy allá por ejemplo, lo único que tenemos así destacable es la tienda de abajo que se nos actualiza cada cierto tiempo no sé cada cuánto es en este caso pues quedaría 5 horas creo que sería cada 24, 12 horas no sé cuánto tarda en actualizarse pero aquí básicamente tenéis una tienda personalizada os podría decir os aparecen cosas aleatorias y bueno, las podéis comprar luego aquí pues nada tenemos aspectos diferentes para los personajes también de temporada cositas ahí de temporada que aquí tenemos lo del pase como hemos visto y bueno, diferentes cositas no hay mucho más que comentar aquí tenéis diferentes cositas y luego tenemos el Overwatch League que es la liga profesional de Overwatch con los equipos que hay si queréis algún aspecto de un equipo pues podéis venir aquí y podéis verlo para todos los personajes y podéis ver si os interesa los aspectos pues tienen los colores del equipo y luego pues tienen el logo y el nombre dependiendo del personaje que por ejemplo pues tenemos el logo en las alas pues si vamos por ejemplo a Rod a esto tenemos el logo aquí en la barriga y tenemos el nombre aquí entonces bueno dependiendo del personaje pues cambia la posición del nombre, del logo y las costas aquí están en forma de tatuaje otros no traen el nombre o depende un poco del personaje como he dicho así que bueno bien que más cositas comentaros en tema de los aspectos pues lo vamos a ver ahora por ejemplo vamos a ver el aspecto de este señor que es tenemos a Genji Nihon y aquí está por mil cositas si vamos a héroes aquí tenemos todos los personajes que existen todos los podemos conseguir gratis quitando a Kirito de momento pero el resto se consiguen simplemente jugando necesitas diferentes partidas 5, 10, 15, 20 las que sean hasta 100 y algo creo que son y vamos desbloqueando personajes los personajes no tienen nada me refiero no tienes modificaciones en cuanto a aumentarles el poder o cositas de estas no todo lo que podéis comprar es aspectos en este caso con este señor al parecer pues tengo cuatro aspectos no tenía ni idea de esto pero bueno tenemos aspectos en algunos tenemos aspectos de over 1 y over 2 entonces bueno podéis equiparle al que queráis no sabía que tenía aspectos y quería ver quería ver quería ver quería ver el que nos había aparecido ahí que era este y como veis pues cuesta lo mismo 1000 así que bueno podéis comprarlo desde aquí no hay ningún problema en este caso pues este está en la tienda a veces en la tienda entonces podéis bloquearlo de la tienda y estos pues podéis desbloquearlos desde aquí directamente hay otros que no estos por ejemplo no los podéis desbloquear ya porque eran porque aparecen en la tienda a veces otros no los podéis desbloquear porque son de evento cositas así típico de Halloween navidad estas cositas entonces bueno dependiendo del momento podéis desbloquearlos o no este por ejemplo es de pase de batalla entonces no podéis desbloquearlo aquí y así pues tenemos un poco de todo voces grafitis aspectos del arma los únicos que lanza bueno de todo aparte de eso aparte del tema de aspecto otro botón muy importante en los personajes es el botón de información aquí tenemos lo que hace cada personaje esto es muy importante porque no todos los personajes hacen lo mismo y no todos tienen las mismas pasivas este por ejemplo tiene pasiva planear y pasiva daño hay otros personajes por ejemplo la misma función de daño porque en el juego hay tres funciones tanque daño y apoyo pero por ejemplo este señor pues en pasiva solo tiene daño este señor no vuela por ejemplo entonces no tiene la pasiva de vuelo que tenía por ejemplo eco o hecho como queráis decirlo en realidad se hizo eco pero bueno y que habilidades tenemos pues tenemos por un lado las armas armas y definitiva por otro lado las habilidades y por otro las pasivas las armas pues bueno dependiendo del personaje tenemos clic de izquierdo clic derecho tenemos diferentes cositas aquí por ejemplo pues simplemente con el clic izquierdo el arma el derecho ya es habilidad y tendríamos la definitiva que hace cositas luego tenemos las habilidades clic derecho el mayúscula izquierda y la E esto lo tenemos en todos o sea clic derecho izquierdo mayúscula E y Q esto lo podéis cambiar pero bueno en principio viene así y luego con la barra del espacio saltas o en este caso pues vuelas puedes planear y con la R recargas otros personajes como podría ser Widowmaker pues en lugar de tener tantas habilidades tenemos armas con el izquierdo tenemos arma automático y con el derecho pues nos lo convertimos en francotirador luego pues nos quedaría la E para la trampa venenosa el mayúscula y con este personaje por ejemplo si saltas con este no planeas y tan solo tiene función daño nada esto lo revisáis vosotros todo poco a poco porque si no es mucho contenido para hacerlo todo en un vídeo cositas importantes jugar ¿cómo se juega esto? pues tenemos diferentes modos que vais desbloqueando jugando jugáis 5 partidas desbloqueáis algo volvéis a jugar desbloqueáis así que está bastante bastante bien y luego dentro de cada cosa tenéis más partidas en no competitivo pues tenemos diferentes modos de juego y a eso vamos a diferentes modos de juego el normal suele ser bueno aquí tenemos estas que nos puedo enseñar combate a muerte por ejemplo el modo normal los modos normales suelen ser dos por ejemplo vamos a hacer uno podemos hacer uno por aquí si vamos a hacer uno contra la máquina combate de práctica escaramuza escaramuza he puesto ya escaramuza bueno vamos a poner por ejemplo pues este señor ha soldado y de que tiene este juego ¿cómo funciona este juego? primero puedes cambiar de personaje mientras estás aquí tan solo tienes que pulsar la H y vas cambiando de personaje bastante fácil de entender todo luego pues bueno voy a empezar la partida ahora y lo vemos todo no os preocupéis esperanza esperanza preparaos para la batalla selecciona tu héroe todo soldado necesita pues aquí por ejemplo tenemos un modo de escolta y lo que tenemos que hacer es escoltar el objeto un segundito por aquí vemos también las opciones el tema del social cómo funciona todo al ser contra la máquina no me preocupa así que vamos a mirar aquí tranquilamente cositas así vais viendo un poquitín todo tema de comunicación sonidos cositas varias tenemos también aquí puntitos tenemos cositas yupi vale perfecto ya estaríamos ya os puedo explicar bueno pues tenemos diferentes modos uno es por ejemplo escolta que lo que tenemos que hacer es escoltar un objetivo en este caso pues esto y simplemente tiene que llegar del punto al punto B vamos a ver si podemos soy muy malo como podéis ver vale la munición es infinita los tanques aguantan muchísimo vamos a acabar aquí con Moira y es que me estoy perdiendo básicamente por andar hablando pero básicamente lo que os digo que hay diferentes modalidades una por ejemplo es esto que es empujar dependiendo de quien sea pues empuja más para un lado que para el otro también es parecido al otro que es escoltar tenemos que escoltar un objetivo del punto A al punto B y el enemigo pues tiene que pararlo tiene que pararnos tiene que matarnos etc está dando muchos problemas ahora mismo el juego no sé por qué y qué más tenemos también tenemos captura de bandera o captura de punto que simplemente tenemos que estar en un punto y el equipo que más aguante en dicho punto pues gana ya estaría entonces bueno hay diferentes modalidades luego también se puede desbloquear una que es a muerte se puede decir básicamente es matar al contrario que es una especie de valor o algo así y está dando muchos fallos hay mucho lag ahora mismo no sé por qué entonces bueno veis un poquitín cómo funciona el juego tenéis munición infinita cuando en cualquier momento podéis ir a la zona segura y desbloquear al personaje o sea cambiar de personaje perdón y ya estaría ahora por ejemplo pues hemos ganado nosotros a ver es contra la máquina no tiene misterio pero muy bien pues ya estaría si dais al tabulador veis un poco una lista de cuántos lleváis cómo lleváis precisión del arma todo un poco aquí es contra la máquina entonces bueno tampoco hay que preocuparse mucho es disparar por disparar y ya está en una partida real pues sí habrá que ser algo más estratégico pero aquí la estrategia pues bueno de ella por su ausencia me gusta el tema de que puedas spamear las habilidades que puedas estar disparando continuamente que no se gasten o sea básicamente das a la R y ya está recarga o incluso él recarga automáticamente si tienes esa pasiva o sea que está está muy muy bien luego también tienes la habilidad que tarda muy poco en encargarse o sea que la puedes utilizar mucho y no sé me gusta me gusta el juego está bastante bueno y pues ya estaría las partidas pueden durar mucho pueden durar poco depende del nivel de la gente porque repito que no es para no es matar simplemente vamos a abandonar ya no hay que matar simplemente hay que hacer diferentes cositas llegar del punto al punto B mantener un punto eso diferentes cositas entonces no nos preocupa no hay un tiempo estimado de partida dependiendo la partida dependiendo el juego pues puede ser más o menos tiempo nada esto sería básicamente aquí así bastante rápida del juego para que veáis cómo funciona darle una oportunidad está bastante chulo y nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis te la leyes si queréis compartirlo dejad lo que queréis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista un próximo vídeo ¡Gracias!